Hola, mi nombre es S, seguro que los que seguíais o me castéis hace 3 o 4 meses me conoceréis. Pues bien, hoy vengo a tratar un tema un tanto distintivo, un tema un tanto diferente. Sí, ese tema tanto diferente se trata como el maltrato animal, que seguramente todos habéis vivido en vuestras carnes, o conocéis a alguien que ha maltratado a un animal, digámoslo de esta manera. A esos maltratadores, había que meterles una cadena perpetua, un gran castigo, porque no es normal que maltraten a un animal de esta manera. Y sin duda alguna, es una clar evidencia de que la especie humana está en un grave peligro, en un grave peligro de ignorantes, de gente que aún sigue creyendo que más allá espera algún otro dios, digámoslo. El único dios que puedes tener son tus padres por haberte dado la vida, esos son tus ginecos dioses. Así que no vengas a decir tonterías, como que lo hay. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es por qué hay gente que maltrata animales, qué buscan en eso. Hace un par de años, habría visto un vídeo, si había visto un vídeo, que era de una chica que tiraba 6 o 7 gatitos por un puente, o sea, por un río. Ustedes ven normal que una clase de persona, esa zorra que tiró a esos animales, ustedes lo ven normal, que una persona en sus propios cavidades haga esa tontería o haga esa, esa, vamos, esa injuria a un ser vivo. O aún mejor, digamos, recapitulemos un poco más para adelante, 2011. Un hombre era, maltrataba a los perros y lo grababa y lo subía a internet, creando un viralismo y un morbo en muchas personas que es lamentable que a personas les guste ese tipo de contenido tan cruel y despiadado. Se critica en Minecraft, pero no criticamos a esto, ¿no? Estos sucesos, estos crímenes que aún se suceden el día de hoy. Y no solo eso, también el maltrato de género, el maltrato de especies, el maltrato de razas, el maltrato de diferentes religiones. Entonces, ustedes ven, ¿veis? Lo que está formándose el mundo, lo que está volviéndose este mundo, lo que era y lo que se está volviendo. Es lo que se está pudriendo siempre por dentro. Un mundo podrido, digámoslo así. Solo triunfas por la belleza y no por tus características psicológicas o mentales, que sería lo más idóneo porque tienes talento, digámoslo así de alguna manera. Y ahora, pues en este mundo solo se triunfa haciendo esas babosadas que al resto del sistema les gustan. Bien, como yo soy la justicia, pues quiero decir, claro, que mi justicia en este mundo es hacer ver a las personas felices, no ver a las personas que van a sufrir o que tengan necesidades estúpidas como la mayoría de la población. Sí, el 70% de los productos que compráis, digamos que seguramente fueron impulsados por el comercio con anuncios tontos que te llaman la atención, pero luego no los usas nunca más, esos productos como normalmente ocurren. Sí, es así, este negocio llamado capitalismo, un negocio crudo y oscuro. Pero, curiosamente, esto va relacionado al tema de los animales, porque los animales, como seguramente tenéis en cuenta, muchos son matados por el bien de muchas ricachonas, o muchos ricos, que van poniendo camisetas, chaquetas, entre otros parafermarios, pero hechos con pieles de animales salvajes. Sí, y luego, esas mismas personas se quejan de que esos animales se extinguen. O sea, ¿ustedes ven normal esa clase de personas? ¿Cómo pueden vivir en este planeta? O sea, ¿qué clase de ser repugnante es esa clase de personas? Yo, en lo personal, opino que esa clase de personas son solo una especie que solo le importa su bien común, su dinero, su clase social, el resto, para él, somos basura, y a esas personas había que erradicarlas de este planeta. Había que quitarles el dinero, o que reparten bienes sociales o a comedores sociales para alimentar a otras personas. ¿Ustedes ven normal que haga eso una persona así? ¿Ustedes lo ven? Ahí os lo dejo. ¿Creen ustedes también, por vuestro propio cometido, que una persona de sus fueros se graba en internet maltratando a un animal? O sea, vale que te quedes con un perrito o con tal, pero no lo maltrates. Maltrato cero, señores. Hay que tener tolerancia con los seres vivos y, sobre todo, los perros que son los más fieles y cariñosos de un fauna. Al menos cotidiana entre todas las familias del mundo. Y veo que hay entre tres mil y cuatro mil abandonos cada tres meses en todo el globo. Digamos, en cada país en todo el globo. Sí, 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 sí. Es lamentable que muchas personas hagan eso. Os estoy intentando concienciar. Os estoy intentando concienciar de que esto de YouTube, pues, es un bien si se sabe usar. Es una arma de doble filo para los medios de comunicación. Porque ellos nos intentan callar. Pero a mí no me van a callar. Soy ese. Soy la verdadera justicia. Ellos están manipulados por grandes gobiernos, por grandes entidades llenas de mentiras y de hipocresía. Que dicen siempre todos los días que no roban. Que no engañan al pueblo cuando de verdad roban millones a nuestras espaldas. Ustedes ven eso normal. Luego ellos mismos quieren proteger a la población animal, a la fauna, cuando ellos mismos se van a cazar elefantes. En todo caso el rey de España o el rey emérito de España, Juan Carlos I, para vuestra ocasión. Si de verdad ustedes creéis que estáis dominados, estáis gobernados por las personas adecuadas, la verdad es que no. La verdad es que no. Viendo la basura, viendo la porquería social que tenemos alrededor nuestra. Solo puedo decir que estamos gobernados por una panda de incompetentes, una panda de ideales estúpidos. Que solo quieren su bien propio y común y no el bien nuestro, el bien de la gente de a pie. Así que por favor gente, despertad. Os hace falta despertar. Salid adelante. Salid a comeros el mundo y sobre todo nunca os calléis por lo que os digan los de arriba. Y menos, nunca digáis que no. O nunca os neguéis a hacer lo que os gusta. Porque los de arriba es lo que buscan. Vuestros sueños no les importan. Les importan su propio bolsillo y sus propios bienes. Así que, espero que os haya servido este vídeo de reflexión. Para que cuidéis un poco más a los animales y para que os deis cuenta de que los gobernantes, los que nos gobiernan, están gobernados ellos mismos por unas otras entidades. Como pueden ser incluso los Illuminati o incluso entidades superiores. Como pueden ser gobiernos de Estados Unidos, Europa e incluso la sede central de Europa Occidental. Esto solo explica que, por ejemplo, mucha gente ahora vote a Podemos, si es el partido que acaba de nacer nuevo, por miedo al PP y al PSOE, que son los partidos nuevos que acaban de nacer. Y así que, espero que no votéis por miedo, o no votéis porque estéis sartos. Votad con cabeza. Y votad si buscáis a un verdadero cambio. Un verdadero pie frente a la dupla estúpida que lleva gobernando España los últimos 27 años. Que son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Que de Obrero y Socialista tiene al menos lo mismo que yo de Astronauta, para haceros un claro ejemplo de lo que son. Y el Partido Popular tiene de Popular lo mismo que Justin Bieber de Buen Cantante. Así que haceros un caso, haceros un ejemplo de lo que son estos partidos. Como en Venezuela, Maduro, si, del que Podemos, nuestro querido amado amigo Pablo Iglesias, era su gerente de Chávez, el Bolívar. PSOE, el PSOE fue, pues, también el mal llamado amigo de Franco como lo fue el Partido Popular. Así que haceros un eco, hacer eco de lo que son estos partidos. Haceros un eco de vuestro sentido común. Y despertad, despertad, hacedme caso gente, despertad. Estáis dominados por una panda de inútiles. Por una panda de imbéciles. Saliros a manifestar, no tengáis miedo. Por una panda de imbéciles. ¿Sois vosotros mismos los que buscáis vuestra propia justicia? Sí. Y ahora mismo yo en estos nueve minutos de vídeo, nueve y medio, pues, os lo quiero contar. Eh, lo que os lo quiero narrar. Y, sobre todo, no es que no os lo quiero narrar, no. Sino es que os lo quiero abrir el entendimiento de vuestra mente. El entendimiento de vuestra cabecita. Que tenéis mucha materiais ahí para pensar. Y no que esté a comida por lo que los gobernantes de arriba, como os había dicho anteriormente. Sois mejores que ellos. Sois mucho mejores que ellos. Sois calidad humana. Ellos son basura. ¿Basura? Sí. Como otro claro ejemplo, Telecinco. Sí, Telecinco. Es el famoso canal de España. Sí, Telecinco e Italia. O sea, España e Italia en un canal que se llama Telecinco. Pues bien, el 80% de los contenidos de ese canal son puros cotilleos. Puro dolor hacia personas ajenas. No les importa el dolor de la gente. Ellos mismos lo critican. Ellos mismos buscan el mal en esas personas. Les da igual. Prefieren venderte una exclusiva. Y ganarse millones de dinero. A que el bien de esa persona esté en su propio sitio, digamos. Pero bueno. Ya dejo de hablar. Espero que recapacitéis con todo lo que os lo he dicho. Y espero que toméis conciencia. Porque esto solo acaba de empezar. La justicia buena viene ahora. Y estoy yo para haceros ver al mundo que esto solo es el principio de una nueva era. Gracias a todos por ver. Eso se despide. Interpol para todos ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos.